Hola hola a todos bienvenidos nuevamente quiero mostrarles donde se ubica para el tomo del aventurero el picarrojo blanco alfa por si de pronto lo estaban buscando en esta parte aquí los voy a mostrar por si de pronto se están ubicando ustedes aquí entonces vamos a ir donde está ubicado realmente es uno que tiene una lucecita encima y ahí se agrega el tomo del aventurero picarrojo blanco alfa listo amigos espero que les haya servido chau chau